qué tal cómo están chicos y chicas pues el día de hoy no hubo en vivo ni el día de ayer por ahí no he podido hacerles un en vivo porque he estado un poco mala ya ven la alergia que tuve y como que me agarro un poco de gripa he tenido un poco de temperatura me duele mucho la garganta el cuerpo ya saben infección congestión todo eso entonces este casi no puedo hablar mucho de verdad me duele mucho la cabeza me duele mucho la garganta mi cuerpo estoy cansada más sin embargo siendo de aquí para allá les grabé un vídeo en la mañana pero he tratado de no sofocarme mucho porque luego a veces siento como que no puedo respirar pero estamos saliendo adelante verdad también este quiero comentarles pues una mala noticia no me voy a cambiar de casa lo decidimos lo platicamos y no me voy a cambiar de casa pues el detalle es que si es bastante la renta y bastante el gasto que iba a hacer y aparte de eso es que todavía me hace faltan algunas cosas para mantener una casita para mí no como por ejemplo licuadora a lo mejor el horno de microondas no hay tanto problema mi refri ya está entre si no sirvo y no sirvo este la lavadora no tengo con la lavadora que yo utilizo ahorita pues es la de mi hermano si si está muy triste porque no voy a poder rentar la porque ya me había hecho ilusiones de muchas cosas que van a ver para el canal y este de verdad que pero van a venir cosas nuevas no van a venir cosas mejores se nos cierra una puerta pero se nos va a abrir una ventana o o algo no este primeramente dios lo que podamos rentar después y pues ir a completar no puede ir comprando por lo poco mucho que que nos hace falta de verdad les agradezco a todas las que se han tomado por la atención de mandar un mensajito de llamarme este de agradezco muchísimo por estar ahí pendientes conmigo si me he sentido de la chingada pero voy recuperándome poco a poco ustedes saben que cada vez que yo agarro pues una alergia de polvo es me dura alrededor de una semana o 15 días dependiendo de que tan fuerte haya sido gracias a Dios esta vez no me sufoque tanto o sea no se me cerró la tráquea estoy bien de hecho solamente estoy tomando pues el medicamento de la alergia y un medicamento para el dolor y un poco de fiebre o temperatura que he tenido que solamente me agarra por las noches pero estoy tratando de descansar lo más posible no estoy trabajando para poder este descansar un poquito porque si ando bien cansada por ahí la comalle en Juárez por ahí me marcó y estuvimos hablando y escucho toda mi tosesota horrible ahorita porque estoy pues pausando para poder respirar para tomar agua y poderles grabar el video sin estar yo tosiendo o moqueando verdad este agradezco a todos los que han estado ahí al pendiente conmigo no he podido hacerles en vivo pero más sin embargo estoy tratando de hacerles un videito diario primeramente Dios este ya cuando me recupere un poquito pues ya nos vamos a ir de todo agárrense porque vienen las cosas nuevas para el canal y esperemos muy pronto tener una casita verdad donde podamos pues nosotros tener nuestras cositas y poder pues solventarla bien los quiero muchísimo lo extraño muchísimo de verdad quise agarrar el celular un poquito más para poder platicar con ustedes pero mis ojos me chillan de ver tanta luz en el celular de hecho hasta por eso ni me he maquillado he andado bien fodonga porque me siento mal y quiero estar cómoda verdad quiero descansar un poquito y ya cuando me recupere un poco más pues ya les haré en vivo y les platicaré bien a todo detalle si son alérgicas al polvo no se pongan a hacer tanto cosa en su cuarto porque hay o haganlo más seguido porque se siente horrible ya saben que me apoyan muchísimo yendo a reproducir las listas de reproducción yendo a ver los videos que no han visto me apoyan muchísimo como por ejemplo el video anterior tiene muy poquitas vistas entonces vayan a verlo comenten para ya saber que ustedes están ahí verdad bueno pues muchísimas gracias por ver este video súper chiquitito de verdad que los quiero muchísimo cuídense muchísimo aménse muchísimo las quiero muchísimo ya no sé qué decir no cuídense muchísimo y nos vemos en el próximo video esperemos con algo nuevo que les va a gustar muchísimo ay monse pareces disco rayado de tan muchísimo que des gracias por mandarme un mensajito preguntándome cómo estoy de verdad que yo también pues es bonito recibir un mensajito de ustedes pues preguntándome cómo estoy o saludándome o luego a veces los textos de motivación que me mandan gracias a todas estoy bien un poco resfriada o con alergias y este que pronto van a pasar de a poco a poco ya saben una semana o 15 días más o menos y ya está todo pues recuerden darle al dedito arriba a todos los videos que les gusten y suscribirse al canal muchísimas gracias por esperarme les mando besitos comayes y compayes las quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video cuídense muchísimo órale órale agarra bien la cámara cuídense mucho chao gracias por venir a ver este pequeño video bye